¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidas a 10TV Noticias. Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Jaén han procedido a la detención de TEM de 47 años de edad perteneciente al clan de los Piquiquis y de RVMJ de 36 años de edad con un amplio historial delictivo en su haber como presuntos autores de un delito de extorsión. El primero de ellos reclamaba una antigüedad, una antigua deuda a su socio que ascendía a 18.000 euros por la disolución de la sociedad que regentaban en el pasado. Para ello presuntamente no dudó en reclamarla bajo coacciones y amenazas de muertes grimiendo un arma de fuego ignorando una decisión judicial que eximía el pago de la misma a la víctima. Pasado un tiempo la víctima fue requerida por los detenidos los cuales le reclamaron la recaudación del local de ocio que en la actualidad regenta comunicándole que desde ese día la gestión del mismo la realizarían ellos hasta que se completara el pago de la deuda. Los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial como presuntos autores de un delito de extorsión tipificado en el artículo 243 del actual Código Penal que condena con hasta cinco años de privación de libertad. Y la Comisión Provincial de Seguimiento sobre los Flujos Migratorios Laborales en Campañas Agrícolas de Temporada se reúne mañana martes para analizar los resultados de la pasada campaña de recogida de aceituna. En la reunión de mañana se plantearán también propuestas para la planificación de la próxima campaña olivarera 2011-2012. Se estudiará el desarrollo de los flujos migratorios en la recién terminada campaña y se informará sobre la constitución de grupos de trabajo en el seno de esta comisión. Estos y otros asuntos nos ocupan hoy titulares y empezamos. Magno fin de semana de música y actos cofrades Santa María es y será estos días protagonista con la posible visita privada del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, el próximo viernes de Dolores. Actividades lúdicas y formativas colmarán de citas la Semana Cultural del Colegio de Infantil y Primaria Juan Pascuau dirigidas a toda la comunidad educativa. Reconocimiento de la Fundación Proyecto Don Bosco de Úbeda al Ayuntamiento de la Ciudad por la cesión y el mantenimiento de instalaciones durante la emotiva jornada de Puertas Abiertas. La flamante voz de la joven India Martínez encandiló dentro del ciclo a Monospal Flamenco a un auditorio del Hospital de Santiago repleto de público. Vicente Amigo será el protagonista esta semana. La Iglesia de Santa María en Úbeda acoge durante estos días unas visitas especiales, todas ellas musicales, pero este viernes de Dolores podría recibir la del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, por invitación del Obispo de Jaén, Monseñor Ramón de Loyo. Abrazamos una nueva semana donde hoy lunes se habla de música y Semana Santa, fundamentalmente. Fin de semana este donde la excelencia en las notas nos dejó muy buen sabor de boca con cinco entregas de la XXIII edición del Festival Internacional de Música y Danza Ciudad de Úbeda en escenarios de lujo como la Iglesia de Santa María, el Hospital de Santiago o San Nicolás de Bari. Hay amplio repertorio en el que sonó entre el jueves y el domingo en una edición que rinde homenaje, como saben, a Alemania como país de música y en la que las figuras recordadas serán Tomás Luis de Victoria en el 400 años de su muerte y Fran Lys en el 200 años de su nacimiento. Tras la magistral apertura de la Filarmónica de Bonn llegó la colombina con una selección de los santos oficios, la fusión de Looking Back, el coro de Cámara Tomás Luis de Victoria o las sonatas para violín y piano de Colette Bavió y Diego Líndez Aguilar. La Iglesia de Santa María de los Reales Alcázares, indiscutible protagonista estos días y se espera que lo sea aún más, pues todo apunta que este viernes de Dolores, el próximo día 15 de abril, esté en Úbeda el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, que ha sido invitado por el obispo de la diócesis de Jaén, Monseñor Ramón de Loyo, para visitar de forma privada el recién restaurado templo, tras más de 27 años de puertas cerradas al culto. Todo está pendiente, no obstante de confirmación, aunque de ser así será un día señalado para el mundo cofrade y una jornada en la que van a poderse ver dentro del templo algunos tronos e imágenes preparados ya para su salida procesional. Semana de Movimiento en el Juan Pascuao, donde grandes y pequeños tendrán multitud de actividades para participar y concelebrar unas fechas de celebración escolar previas a las vacaciones de Semana Santa. El Colegio de Infantil y Primaria Juan Pascuao está de celebraciones y qué mejor forma de abrir boca al descanso que propiciará la Semana Santa que con unos días festivos previos. Semana cultural para el colectivo educacional, padres y madres del alumnado, los propios niños y niñas y el profesorado y su junta directiva que celebran estos días hasta el 15 de abril una extensa programación de actividades. Bajo el lema Cultura, Fiesta y Convivencia invitan a la ciudadanía en general así como allegados al centro a participar de ellas. Hoy es uno de los días intensos con la tradicional chocolatada que tanto gusta a los alumnos y alumnas como desayuno, además de una excursión a Cazorla, un viaje en tren por la ciudad uvetense para el alumnado de infantil, visita guiada a la Sacra Capilla del Salvador y una teatralizada por la ciudad para quinto de primaria, además de concursos y juegos populares para el primer ciclo. La semana va a continuar con otras citas deportivas, cinematográficas y hasta un concurso gastronómico para toda la familia. Jornadas de convivencia para toda la comunidad, visitas a Baeza, a las Cuevas de Piñas, a Jaén o a la Ruta de Castillos, exposiciones, talleres y un concurso literario van a completar una semana concurrida de la que nos iremos haciendo eco. Optimistas pero atentos a las decisiones de última hora. Así están desde el sector turístico donde aguardan que las previsiones hoteleras se cumplan, aunque todavía en estas fechas queden plazas vacantes en las ciudades renacetistas. Este próximo domingo 17 de abril es domingo de Ramos, como saben, y por tanto primer fin de semana potente a tener en cuenta por el sector turístico. Unas fechas que deben ser positivas para el gremio en las ciudades patrimoniales de Úbeda y Baeza, aunque según distinguen desde la vicepresidencia de Alcíser, se trata de un año anómalo por varios factores a tener en cuenta. Una semana santa más tardía que nunca, rozando casi el mes de mayo y una situación económica que no termina de alzar el vuelo y que es una realidad, son los ingredientes más determinantes para avanzar los resultados que tendrán estas fiestas tan señaladas en nuestro entorno más cercano. No obstante ello, arroja incertidumbre a lo que vuelve a unirse la tendencia de las reservas y decisiones de viaje y destino de última hora. Es por eso que aún quedan un número importante de plazas disponibles en establecimientos hoteleros de Úbeda y Baeza, algo que en otros años hubiera sido impensable. También es cierto que estas reservas de última hora van a poder propiciar un apunte y repunte en las cifras, que de todos modos se aguardan optimistas para los tres días más fuertes, como son el jueves, el viernes y el sábado santo. Otro de los factores a tener en cuenta será de nuevo la climatología, muy condicionante para desplazamientos largos y distancias duraderas, por otra parte existe la posibilidad de que el viajero opte por repartir sus descansos con el contiguo puente del 1 de mayo. Punto limpio por fin abierto ya desde esta misma tarde y con horario de verano e invierno. Se pone a disposición de la ciudadanía de Úbeda y su comarca para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Como ya les adelantábamos el viernes, el punto limpio de Úbeda ha abierto hoy sus puertas a la ciudadanía en horario de tarde, según estipuló el Ayuntamiento de la Ciudad. Por ello, la ciudadanía puede desde hoy trasladar y depositar allí sus residuos sólidos urbanos a unas nuevas instalaciones acopladas y preparadas para ello y capacitadas para gestionar los residuos equivalentes a una población de unos 50.000 habitantes. El punto limpio de Úbeda está equipado para recibir y tratar 23 tipos de residuos diferentes, entre los que se encuentran maderas, inmuebles, escombros, electrodomésticos, radiografías, material eléctrico y electrónico, papel, cartón, vidrio, envases o textiles. El edil del área, Francisco Muro, defendió que la zona no se ha convertido en ningún vertedero incontrolado, respondiendo a las críticas vertidas por el Partido Popular. Asimismo, aseguró que desde la inauguración hasta el día de hoy se han concluido los trámites necesarios para su apertura definitiva, una leve dilación en el tiempo que se suele dar de forma habitual y nada preocupante. Las instalaciones se distribuyen en una superficie de 3.000 metros cuadrados en la calle Arquitectura del Polígono Los Cerros, una zona bien comunicada que facilita el acceso a la ciudadanía para el depósito de estos elementos. El equipamiento del complejo se compone de contenedores metálicos, 5 en concreto, de 30 metros cúbicos, situados en el muelle de descarga, área cubierta reservada para residuos especiales y una zona de recogida selectiva. El horario de atención al público será, por lo tanto, del 15 de septiembre al 15 de junio, entre las 4 y las 6 de la tarde, y el horario de verano, a partir del 15 de junio, se ha establecido entre las 6 y media y las 8 y media, por aquello de mitigar el calor. Los domingos se abrirá por la mañana, entre las 10 de la mañana y la 1 del mediodía. Más asuntos de actualidad que también nos trae a Página Central nuestro compañero Juan José Ballesteros. La Escuela Ocupacional de la Fundación Proyecto Don Bosco trabaja junto al Ayuntamiento de Úbeda para que se homologuen los cursos y talleres que realizan de fontanería y electricidad y los alumnos que participan de los mismos puedan tener sus títulos y sea una ayuda para poder insertarse en el mercado laboral. Y es que la crisis también ha afectado a esta escuela ocupacional y por tal motivo desciende el número de alumnos o no concluyen el curso porque se marchan a otros trabajos eventuales. La Escuela Ocupacional se muestra al exterior y abrió sus puertas ayer en una jornada en la que se proyectó un vídeo, hubo una exposición de trabajo y después una eucaristía y convivencia. Eusebio Campos, delegado del Proyecto Don Bosco de Úbeda, manifiesta que ha bajado debido a la crisis el nivel de inserción y cree que no peligra la escuela porque confía en la palabra de los políticos cuando dicen que no habrá recortes sociales. El proyecto que hay, que ya le hemos hablado con don Marcelino Sánchez, con el alcalde, es la homologación de estos locales. Una vez que homologue los locales de aquí, pues claro, pues ya los títulos saldrían homologados e incluso ya tendrían facilidad para montar cursos de FPO e incluso montar otro tipo de talleres. Y don Marcelino pues lo ha insumido últimamente cuando ha recogido la plata que le hemos dado, pues lo ha insumido, que bueno, que vamos a ver si vamos potenciando esto. Además, el sitio donde está ubicado puede especial para toda esta zona que hay aquí, que es zona de cierto modo de energía y de transformación social. India Martínez puso el toque de belleza de la presente edición a Monospal Flamenco organizado por Flamenco Activo. Aunque el estilo de vestuario cambiara con respecto a la última vez que visitó nuestra ciudad, la cantante conquistó al público con su particular tono de voz, que le ha llevado a cosechar una serie de reconocimientos y éxitos. Esta cordobesa que mantiene una gran calidad de voz y un estilo propio muy sugerente, estuvo acompañada en el Hospital de Santiago por Vistos Rosa a la guitarra, Francisco Javier Catumba a la percusión, Toñi Nogadero al coro y Manuela Núñez a las palmas. Además, este recital sirvió de preludio a la actuación que el próximo viernes desarrollará Vicente Amigo a partir de las 9 de la noche, en lo que será uno de los platos fuertes de este congreso musical de Úbeda. El viernes se celebró la presentación del himno a Torre Perogil en el Salón del Centro Cultural del municipio, que estaba radiante y completo de curiosos que quisieron conocer esta sintonía. Bartolomé Anguí fue el encargado de presentar el acto y dar a conocer las distintas intervenciones, donde intercaló anécdotas y situaciones curiosas. Por su parte, el presidente de la asociación, Antolino Gallego, resaltó la importancia de la colaboración entre las distintas asociaciones culturales de la localidad, enriqueciendo y aumentando así el disfrute de la cultura para todos los torreños. También quiso matizar que este himno a Torre Perogil no es el himno de Torre Perogil. A continuación, un grupo de jóvenes de entre 10 y 20 años, ataviadas con vestimentas de aldeanas torreñas, bailaron los cuatro movimientos del bolero de la torre, dirigidas por su monitora Magdalena Herrera y acompañadas por la orquesta Isahala Albéniz. En tercer lugar subió el escenario la orquesta de pulso y púa Isahaca Albéniz, con una emocionante interpretación musical. El colofón lo puso el coro de amigos Historia Viva, creado expresamente para esta ocasión con el canto del himno a Torre Perogil, acompañado por la Isahaca Albéniz. Con los aplausos y ovaciones del público se puso el broche de oro a una noche muy importante para Torre Perogil. El preludio de las elecciones municipales funciona sin cesar. El Partido Socialista Ovetense presentó el pasado sábado su candidatura para las elecciones del 22 de mayo ante un amplio apoyo de sus militantes. En la sede de Úbeda estuvo el secretario federal de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Antonio Hernando, quien calificó como una auténtica cohesión social la que representa la candidatura socialista de Úbeda, con Marcelino Sánchez a la cabeza, al que quiso desear suerte y señaló que es un referente para muchos alcaldes andaluces y españoles. Asimismo entró a valorar en líneas generales lo que ha supuesto su mandato durante estos años al frente del consistorio, destacando los 54 millones de euros ya ejecutados en la ciudad, con una inversión del 30% de ellos destinado a educación, cultura y centros sociales. Un alcalde que es un referente para muchos alcaldes españoles y para muchos alcaldes andaluces y de Jaén. Un alcalde que se está dejando la piel por su ciudad. Yo venía en el coche mirando papeles, viendo las inversiones que se habían hecho, viendo que de esos 54 millones ya ejecutados, más del 30% se ha dedicado a educación, a centros culturales, a centros sociales. Es decir, se ha apostado por la cohesión social, se ha apostado por la igualdad de oportunidades. Por su parte, el secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, subrayó que una ciudad como Úbeda merece un excepcional alcalde y una magnífica candidatura como esta y se mostró convencido de que los ciudadanos van a saber reconocer el tremendo esfuerzo y la gestión que se ha hecho. Los ciudadanos van a saber reconocer el tremendo esfuerzo que ha hecho el ayuntamiento, la magnífica gestión. No hay barrio que no se haya tocado, no hay infraestructura que no se le haya metido en manos, porque Marcelino es una persona comprometida con Úbeda, preparada, cualificada y fundamentalmente honrada, que se ha dejado la piel a lo largo de estos cuatro años en momentos de especial dificultad para todos y ha sido capaz de componer una lista excepcional que encabeza él, que la acompaña Toñi, mi delegada de turismo, digo delegada de turismo porque yo fui su delegado del gobierno, la conozco, una mujer también comprometida con esta ciudad que ha hecho un magnífico trabajo en la Junta Andalucía y va a ser capaz de prolongarlo en una ciudad que merece un equipo como el que Marcelino encabeza. Precisamente el Partido Socialista ha tenido protagonismo en Úbeda este fin de semana. El coordinador del Grupo Parlamentario del PSOE en Andalucía, José Pliego, junto al secretario general de los socialistas en Úbeda, Marcelino Sánchez, abordaron el tema de la integración de los trabajadores del régimen especial agrario en el régimen general de la seguridad social. Según ha apuntado Pliego, esto tiene una serie de consecuencias positivas, como la reducción de los regímenes generales y para el autónomo. De esta forma habría un aumento de la pensión media, el derecho a la jubilación anticipada o la incorporación en el régimen laboral transitorio. El subsidio de desempleo y estas prestaciones especiales para estos 510.000 trabajadores andaluces se pone en marcha en el 84 con Felipe González. En el año 2002, gobernando José María Aznar por mayoría absoluta, presentó un proyecto de ley para eliminarlo sin más y se lo arrancamos en la calle. Y ahora en 2011, otro gobierno socialista, y en un momento de dificultad y de crisis económica muy importante, aprueba mantener y mejorar los derechos de estos trabajadores y, y en la segunda parte de mi intervención, manteniendo los costes tanto de los empresarios como de los trabajadores. El Partido Popular de Úbeda ha realizado esta mañana una comparecencia para aclarar, ante las dudas surgidas entre la ciudadanía, que el partido no está dividido. El secretario general del PP en Úbeda, Francisco Jurado, indica que es difícil entender esta situación, pero manda un mensaje al pueblo de Úbeda para garantizar el funcionamiento de los populares. Comenta que desde el partido no tienen la intención de hablar sobre estos asuntos internos, pero que se han convertido en una obligación ante las dudas surgidas. Jurado insiste en que respetan todas las decisiones mantenidas fuera del partido, pero que obviamente tienen discrepancias. Así, lamentan que se hayan ido algunos de sus miembros, pero señala que ellos tienen que ser consecuentes con sus actos políticos. Además, cree que esta situación la llevan a cabo con la intención de perjudicar al Partido Popular. Desde cualquier punto de vista, y fundamentalmente desde cualquier ética política y personal, nosotros entendemos que cuando uno, por los motivos que sea, no está a gusto en un lugar, lo que tiene que hacer sencillamente es marcharse. O en todo caso, como el acta de concejal es personal, es abandonar el grupo político al que pertenece y pasar a algo que está reglamentado en la ley, que es el grupo de concejales o a los concejales no adscritos. Se trata de personas que están asistiendo a comisiones informativas del Ayuntamiento como concejales del Grupo Popular. Por su parte, la concejal Josefa Olmedilla ha señalado que el mensaje es claro, y es que solo hay un Partido Popular en Úbeda, que cuenta con el respaldo de los populares a nivel nacional, regional y provincial. Solo hay un Partido Popular en Úbeda y un candidato claro, además muy conocido y, bueno, por todos. También decir que el partido goza de una salud estupenda. Contamos aproximadamente con 800 afiliados al día de hoy. El Partido Popular de Jaén organizó este fin de semana, en colaboración con FAES, un curso de técnicas de expresión e instrumentos de comunicación para cargos públicos del PP de la comarca baezana en el antiguo cuartel de sementales. En su desarrollo estuvieron el coordinador provincial de formación Eduardo Marín y el presidente local del PP de Baeza y candidato a la alcaldía de la localidad, Javier Calvente, además del ponente Sergio Sánchez Quiñones. El principal objetivo perseguido es reflexionar sobre el ámbito de la comunicación como una herramienta fundamental que utilizamos en el día a día. Así se abordaron temas como las prácticas para hablar en público, la comunicación no verbal, la relación afectiva con los medios o simulaciones prácticas. Conseguir que esas ideas, esos proyectos que consideramos que son importantes y que la sociedad lo necesita, que estén en la práctica. Y es lo que intentamos en estos dos días, reflexionar sobre eso, ver cómo funciona el proceso de comunicación y ver dónde tenemos puntos de mejora, puntos de optimizar nuestros comportamientos en el ámbito de la comunicación tanto profesional como personal. Este curso, que se ha dividido en dos sesiones, se ha realizado para afiliados y simpatizantes, para mantener en el partido a personas preparadas de cara a un futuro. El candidato a la alcaldía de los populares por Baeza, Javier Calvente, señala que tratarán de emplear estas técnicas para conseguir un buen resultado en las próximas elecciones del mes de mayo y dejar en buen lugar a la imagen del partido. En el país, desde el Partido Popular a nivel nacional, regional, provincial y local, se hace una formación continua no solo de nuestros responsables en los ayuntamientos, no solo de los responsables en el partido, sino también lo que es importante es la formación continua de afiliados y simpatizantes que, en un futuro más o menos próximo, pueden desempeñar, insisto, cargos de responsabilidad. Desde Iniciativa Popular uvetense, las propuestas políticas no paran. Hoy, el emplazamiento elegido por la candidata a la alcaldía, Luisa Leiva, es el centro de estancia diurna de enfermos de Alzheimer, donde ha querido reivindicar el mal estado en el que se encuentra el entorno de la sede, así como las complicaciones relacionadas con el tráfico. Asimismo, asegura que el centro está saturado para atender a estas personas. Leiva indica que, en su momento, se hizo una cesión gratuita a la asociación para dar cabida a este proyecto, pero que ahora las instalaciones se han quedado pequeñas y es fundamental ampliarlas por la gran demanda que tienen. Por otro lado, indica que no están de acuerdo con el PSOE en la cuestión de trasladar el centro al polígono industrial Los Cerros, donde compartirían instalaciones con el futuro centro ocupacional. Por ello, dice que el centro estaría instalado en la salida de Úbeda hacia Baeza, frente a la ITV. Y el enclave estaría al lado de la salida de la ITV, la carretera hacia Baeza, al lado del centro de educación especial, en ese entorno. Ahí hay espacio municipal suficiente de calidad, con accesos que ya están adecuados, y lo único que faltaría, como siempre, por parte de la Junta de Andalucía, sería hacer la pasarela peatonal, que de momento se ha hecho hacia lo que es el recinto ferial, pero falta enlazar, es obligatorio que se haga, para conectar la otra parte de lo que sería el acerado, que eso va a ser, pues ya le digo, se va a poner en función dentro de poco. Ese es el enclave que nosotros le proponemos, desde luego con una ampliación de centro, más que suficiente para al menos duplicar esa capacidad. Por último, Leiva ha explicado los cinco puntos fundamentales de actuación, que pasarían por la financiación de programas de estimulación, el desarrollo de programas de intervención terapéutica, la aplicación de nuevas tecnologías, la garantía de dispositivos de emergencia, y el impulso de la adaptación funcional de viviendas para estas personas. Bajar cesta electrónica, relojería, regalo, confianza, garantía. Servicio técnico propio. Bajar Ceuta, el bajar de Úbeda y Comarca. Irene Joyas, distinción, excelencia, regalos personalizados, el mejor precio, Bajar Ceuta e Irene Joyas, en la calle Zurbarán 1. Bajar Ceuta e Irene Joyas, patrocinan el tiempo. Comenzamos semana e inicio con un lunes que nos dejó cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas en ligero a moderado descenso, con mínimas de 12 grados y máximas de 21. Temperaturas bastante agradables, como pueden ver las que nos acompañan estos días. Los vientos fueron del nordeste flojos a moderados. Para mañana, martes, aguardamos un día con cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas nocturnas en ligero descenso y las diurnas van a subir ligero a ascenso. Nos acompañarán mínimas de 10 grados y máximas que llegarán hasta los 23 en el Mercurio. Los vientos serán de componente este flojos a moderados. Nos marchamos, nos vamos con esta música, música flamenca, imágenes de India Martínez que deleitaba al público este fin de semana con su recital de cante en el Hospital de Santiago. Ya saben, dentro del ciclo Vámonos va el flamenco. La próxima cita la protagonizará otro plato fuerte, Vicente Amigo, en este mismo enclave. También a las 9 de la noche. Disfruten de ello y nosotros regresamos mañana. Gracias por estar ahí. Te doy mi corazón si yo toda la noche y el día. Ya entrédame mi amor y tu fantasía, la vida mía. Es que te dejadelo tanto, que mi amor me moriría. Entrégame mi amor y tu fantasía, que yo la mía te regalaré. Vida mía, vida mía, entregame mi amor tu fantasía.